Hola amigos TECOL México, ya tenemos a los equipos que disputarán la gran final del torneo clausura de la Liga MX 2023. Tigres y Chivas de Guadalajara accedieron a esta instancia tras dejar en el camino a la América y Monterrey, dos de los clubes más ganadores y populares de México. Ahora tanto felinos como el rebaño sagrado se enfrentarán en partido de ida y vuelta que se jugará en los estadios Universitario y Akron. Tigre se impuso en el Clásico Regio ante Monterrey, tras empatar 1-1 en la ida y quedarse con la victoria en el cotejo de vuelta en el estadio BBVA Vancomer. Por su parte, las Chivas de Guadalajara lograron remontar el Clásico Nacional, luego de arrancar perdiendo la serie por 1-0 y darle vuelta en el Azteca por 3-1. Chivas, Chivas. Soy chivermano por las próximas semanas. Yo no digo que soy chivermano, no digo que soy aficionado del equipo de Chivas, pero también creo que Chivas va a ganar el torneo. Quiero ver a Chivas levantando el título. El rebaño sagrado. Repito, gracias a todos y cada uno de ustedes que están escribiendo a través de YouTube y a través de Facebook. Por favor, sigue dando like y compartiendo el programa. Le recordamos que si usted tiene un negocio o alguien que usted conoce tiene un negocio y tiene que nosotros ayudemos a promoverlo en sus servicios o en sus productos, está a la disposición Fútbolnica y Acción Centroamérica. Contáctenos a este mismo teléfono que tenemos en pantalla para poder ayudarle específicamente a promover su negocio o servicio durante Copa Oro. Vamos a comenzar cobertura de Copa Oro, incluso camino creo que ya en la próxima semana. Así que serán prácticamente dos meses de publicidad, dos meses de promoción y nos ayudaría muchísimo tanto para los esfuerzos de Fútbolnica como también de Acción Centroamérica. Camilo, ya dijimos que Chivas, ambos estamos creo que completamente... Yo quiero que gane Chivas, pero creo que Tigres tiene más equipo. No, no, no. A ver, permítame. La pregunta no fue quién tiene mejor equipo. Sí, gracias. La pregunta fue quién creemos nosotros que puede llevar su torneo. Yo tomando en cuenta el equipo, yo tomando en cuenta lo que sea. Estoy diciendo Chivas. Yo creo que Tigres, pero quiero que Chivas. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Repita, por favor. Yo creo que el favorito es Tigres, pero yo quiero que gane Chivas. O sea, yo quiero perder peso, pero sigo gordo porque sigo comiendo mucho. No, le estoy diciendo que el favorito, a mi entender, es Tigres, pero que a mí, desde una perspectiva personal, me gustaría que el título se lo llevara el Deportivo Guadalajara. Ahora, estamos claros de algo. ¿Quién era el favorito? Nada de salirme por la tangente. No, 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 señor Pedro Moreno, no. Yo le estoy dando mi pronóstico. Yo creo que Tigres va a ser campeón. Yo quisiera que el campeón fuera el rebaño sagrado. Eso es como decirte... ¿No está claro o qué? No, no, es que la verdad no, Cati, pleno. Déme compartir pantalla, le voy a hacer un PowerPoint, venga. No, 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 es que comparte esto, ¿no? ¿No? ¿Ustedes? ¿Por qué la ponen en la pantalla? ¿Por qué la producción hace caso a Camilo? ¿Quién le ha dicho la producción que le tiene que hacer caso a Camilo? ¿Quién le ha dicho la producción? Yo lo que le digo es algo. Aquí, y voy a hacer unas comparaciones, las comparaciones son odiosas. Pónganme por favor un comentario de AXA Nafarrete Acosta. Saludos, señor Alex, dice saludos, Camilo, chido hermano. Pero te tienes que comer una torta ahogada, ya. Un tequila, ya. Y un biónico, le faltó ahí, un biónico. Cuando estuve por la colonia Siaple, en Guadalajara. En la colonia Siaple. Hace falta que nosotros digamos esto. Contra Rayados Tigres, ¿quién era favorito? Un llave muy pareja. No, Rayados era favorito. Que porque en el torneo, que esto, que lo otro. Yo dije, no señor, ¿no? Tigres. En la llave, América Chivas. ¿Quién era favorito? América. América. ¿Por qué estoy haciendo estas comparaciones? Porque llegaron a la final de este torneo. Ambos equipos que sin duda, yo repito, creo que será una de las mejores finales que nosotros hemos podido ver en los últimos años del fútbol mexicano. Espero que los árbitros no sean protagonistas de la misma. Pero futbolísticamente hablando, tomando en cuenta en la plantilla que tiene el equipo Pelino, tomando en cuenta lo que ha hecho el equipo del rebaño sagrado, yo creo que a mí lo que será una llave muy pareja. Sigo insistiendo. O mejor dicho, insisto, para mi gusto, la tiene un poco más clara el equipo de equipo. Sigo. Oiga, en Costa Rica mañana, ¿de qué se ríe, perdón? De usted. Pero siga, siga. ¿Por qué se ríe de mí? Sí, siga, siga. No digo nada, pero siga. No, yo no dije nada. Yo dije, di mi punto de vista, yo no dije, quiero que gane Chivas, pero creo que va a ganar Tigres, aunque quiero que también gane Tigres, porque, o sea, yo no dije eso. Yo no cantiflé. Yo, sí, sencillamente dije. Yo no cantiflé. No, sí. Yo le dije, yo le di una opinión profesional y le di una opinión personal. ¡El acere! Oiga, ¿cómo le va? ¿Qué volaba acere? Malas noticias para Cuba, Alex, en Copa Oro. Muy malas noticias. Se ha confirmado la ausencia de Karel Espino, el volante de comunicaciones. Lo de Karel ya venía. Se ha confirmado la lesión de Dairon Reyes, el hombre del Miami FC, del Inter Miami. Y lamentablemente, Alex, se ha confirmado la ausencia por lesión en Copa Oro de Onel Hernández para Cuba. Bajas muy sensibles los tres titulares de la selección cubana. La ausencia de Onel obviamente va a pesar, el mejor jugador cubano. Onel es el mejor jugador cubano. Totalmente. Entonces, malas noticias para Cuba porque Onel es irreemplazable. Se nos va el sueño de ver a Onel, a Paradella y a Marcel, ¿no? Juntos. Sí, y ahora puede ser Paradella.